La actualidad, los temas que día a día son noticias, tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad. 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 Desde una simple jeringuilla o aspirina. Hasta una sala de cirugía. Madison Medical. Enfoque de Actualidad. Está en Santo Domingo. En la avenida Rómulo Betancur 379. En Bellavista. Con sus teléfonos. 533-809-533-8129 y 533-8135. Medical. Madison Medical. Una empresa de prestigio. Que sirve todo lo que está relacionado con la salud. Con los hospitales. Con las clínicas. Con las farmacias. Con los consultorios. Porque ahí hay de todo. De todo y de buena calidad. También. Y es importante. Estamos en el aire. Gracias a Clínica San Cristóbal. Situado en la calle Sánchez número 1. Y con su teléfono. 5809-528-3463. Clínica San Cristóbal. La pionera del sur. En los servicios médicos privados. Con más de 50 años de servicio. A la colectividad. Y ahora. En un proceso de ampliación. Porque Clínica San Cristóbal. Va a. A mejorar los servicios. Ampliando la cobertura. Que brinda actualmente. Ya tiene un buen laboratorio. Quizás el mejor que hay. En todos estos lados. Por aquí. Y también ahora. Se va a ampliar con un edificio nuevo. De internamiento. Para el tratamiento. De todas las posibles variedades. De enfermedades. O de situaciones. Que se le presenten. A los seres humanos. En su salud. También. Estamos en el aire. Gracias a. Deici Restaurán. Deici Restaurán. Donde usted come. Como en su casa. Pero mejor. Lo que le gusta. A nuestro compañero. Rafael Fernández. Eh. Deici Restaurán. Deici. Está en la avenida Constitución. De aquí. De la ciudad de San Cristóbal. 114 con su teléfono 809-527-4988 Daisy's Restaurant con diferentes ambientes bufet un área VIP para las personas que van a disfrutar de su almuerzo y quieren tener una reunión ejecutiva pues tienen dos espacios ahí para ser atendido de acuerdo a la profesora Daisy Martínez señores está muy cargada la semana recientemente vamos a empezar porque recientemente hubo un accidente de tránsito en la salida de Vanilla a San Cristóbal que dejó un saldo yo creo que fueron de 7 muertos 7 personas que fallecieron y cerca de 36 heridos entre un autobús y un vehículo de esos 7 muertos que hubieron 2 murieron en el camino hacia Santo Domingo ustedes saben lo que significa eso que los hospitales de la región no están preparados para recibir este tipo de auxilio con esa persona y tienen que ser trasladados a Santo Domingo en el camino en el camino se mueren 2 y uno que llegó murió después que estaba en la sala de cirugía porque no se le dio el servicio oportuno y adecuado es necesario que ustedes sepan la comunidad de San Cristóbal que aquí se elaboró en San Cristóbal y ha sido una petición que se le ha manifestado a las autoridades para que se concretice en San Cristóbal una especie de una pequeña placita de la salud pero en este caso estará limitado simplemente a la traumatología y infantil a los niños porque también los niños cuando aquí no le pueden brindar el servicio adecuado que merecen tienen que trasladarlo a Santo Domingo y en el camino también se mueren y eso es una verdadera catástrofe San Cristóbal en San Cristóbal se elaboraron unos sendos proyectos para dotar a la región 1 que es San Cristóbal Baníocoa de unos centros hospitalarios para dar ese servicio tan necesario y que ahora mismo todo lo que no se puede atender en los hospitales de la región tiene que ser trasladado a Santo Domingo y ya ustedes saben la secuela que eso representa dijimos que dos de los accidentados murieron en el camino antes de llegar a Santo Domingo en el trayecto de San Cristóbal a Santo Domingo si se hubiese no tenido ese hospital aquí es posible que a lo mejor hubiesen dado la asistencia adecuada y hubiesen salvado esas vidas pero también constantemente mueren niños que son trasladados a Santo Domingo porque los servicios de aquí no son adecuados y nosotros estamos luchando precisamente para que se construya en San Cristóbal en las inmediaciones de la 6 de noviembre un hospital traumatológico y un hospital infantil para que estén los especialistas aquí y ese tránsito hacia Santo Domingo que se pierde más tiempo cuando se llega a Santo Domingo para ir al centro de asistencia de salud especializado que el tiempo que se requiere de San Cristóbal a Santo Domingo a Santo Domingo a la entrada de Santo Domingo yo creo que esta idea y que se preparó se elaboró un proyecto con su prefactibilidad y factibilidad para que se construya en San Cristóbal estos dos centros tan importantes para la salud porque como vía de consecuencia ustedes saben lo que eso representa mucha gente que no reciben pacientes que no reciben la atención oportuna pueden salvar la vida pero entonces son cargas para la economía de la familia porque al no llegar a tiempo se le complican y se le presentan problemas que no tienen reparación y entonces tienen que que ser una carga para la familia porque quedan prácticamente inutilizados para la producción económica para la producción riqueza esta es una buena oportunidad para que la sociedad de San Cristóbal y del sur de la república incluyendo a que componen Ocoa Baní San Cristóbal que es la región una luchen para que esto se materialice porque en sus inicios estos hospitales le van a dar asesoriamente servicio a todo el sur de la república del país hasta que la región cuatro y la región seis que son las otras dos regiones sean dotadas también de estas de este tipo de infraestructura para que eso va a traer como consecuencia que los especialistas no se van a concentrar todos en la capital de la república en aproximadamente una 120 cuadras que componen desde el parque independencia hasta la hasta la hasta la Abraham Lincoln ese de la George Washington la 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 Duarte o Kennedy y la Abraham Lincoln señores en ese espacio está concentrada el 68% de los especialistas del país cuando se construyan estos hospitales regionales para dar este tipo de asistencia especializada eso significa que van a tener que trasladarse cirujanos pediatras pediatras cirujanos en toda la vertiente en todas las especialidades de la pediatría y también en la traumatología y como vía de consecuencia habrán otro tipo de son accesorios a esto como son los cirujanos los cardiólogos y ese tipo de cosas para que se distribuye esa masa de profesionales y no se concentre todo en la capital sino que haya una distribución estandarizada en toda la geografía nacional que esperamos que sea un logro de la gestión del presidente Danilo Medina dejar iniciado estas instalaciones en las nueve regiones de salud que componen toda la geografía nacional eso es por un lado otra cosa que no ha llamado mucho la atención son las auditorías que están saliendo al público que se están publicando recientemente donde están produciéndose mucho el calceo al paso por la administración pública de ciertos personajes de la vida pública nacional nosotros creemos que debe de continuar sin publicarse todas ya se publicó la auditoría que se le hizo aquí al honorable síndico de San Cristóbal con ya ustedes vieron la noticia en el informe de Alicia Otega cerca de 72 76 millones de pesos dilapidados de manera eso es y vulgar muy vulgar la administración pública del ayuntamiento de San Cristóbal y nosotros creemos y no solamente el de San Cristóbal hay muchos ayuntamientos del país que están comunidades que están soportando las atrocidades que están haciendo ciertos alcaldes de ciudades del país y que ya ustedes vieron lo que pasó con el de San Francisco de Macorí que parece ser que ahí hubo algo que porque ese señor no parece ser un un corrupto parece ser que ese hombre confió demasiado en sus en sus empleados y y y y él está pagando la consecuencia de esa situación pero en el de San Cristóbal la cosa es es extremadamente increíble personas ligadas al al ejecutivo del ayuntamiento recibiendo recursos económicos del pueblo que debieron de haber sido destinados a mejorar la calidad de los servicios que brinda como la recogida de basura que es el pan nuestro de todos los días porque desgraciadamente este señor llegó aquí y un sistema que se había implantado de recogida de basura que ustedes lo recordarán con unos camiones que recogían unos zafacones que estaban en algunos sitios cerrados que ya la gente estaba adaptado a eso lo cogió con aproximadamente otros 200 que estaban intactos sin tocar nuevecitos que no se habían usado y se fueron por ahí por la licorera la alta gracia antigua licorera en San Cristóbal y montaron un taller para desguazar todos esos contenedores cuando debieron dárselo un uso si él no quería los contenedores por lo menos debió de cedérselo a otros municipios que lo estaban necesitando debió de venderse y no venderlo como aluminio que fue lo que hicieron o sea esto es lo que se llama una barbarie dentro de la civilización y esto es producto de que nosotros tenemos que pensar cuando echemos un voto por una persona poner en una balanza su accionar público y privado para no caer en estos en estas mediocridades en la administración usted sabe lo que es la esposa del síndico cobrando un salario los allegados al síndico familiares cerca cercanos del síndico recibiendo salario y él no puede dar una explicación y los servicios de basura del alcantarillado pluvial en el suelo y cogiendo las áreas verdes para hacer negocio como ese que pusieron en la rotonda de la avenida Libertad donde están los camioneros donde estaba señores nada menos nada más y nada menos que el parque del amor y el conocimiento ahí había una antorcha en un pedestal en una pilastra que se encendía todos los días y tenían unos bancos para los jóvenes que iban al liceo musical Pablo Claudio a recibir lecciones de pintura a veces pintaban ahí pues yo fui alumno de eso nosotros pintábamos ahí a veces iban a estudiar la clase de solfeo antes de ir al solfeo a los profesores que teníamos allá estudiábamos ahí y ahí iban lo de la escuela de la poesía o sea la escuela de métrica y prosódica que dirigía don Domingo Moreno Jiménez ese poeta nacional que residía en San Cristóbal y que duró aquí viviendo en San Cristóbal por espacios de unos 30 años y que fundó la primera el primer centro de poesía en San Cristóbal por eso que ustedes no ven ya poetas en San Cristóbal porque antes en esa época se le enseñaba cuál era la métrica cuál eran los los reglamentos que se debía de llevar en la composición literaria por eso ya no hay no están saliendo grandes escritores en San Cristóbal porque lo que hay todos pasaron por esa escuela todos pasamos por esa escuela y ahí recibimos los primeros conocimientos en las bellas artes los pintores de San Cristóbal todos ustedes ven famosos que andan por ahí todos estudiaron pintura ahí con el profesor García y otros desgraciadamente estamos caminando hacia atrás y eso es producto de que los san cristóbalenses no estamos haciendo conciencia no estamos creando un sentimiento de patria chica que antes la gente se enorgullecía de ser de San Cristóbal tenía buenas instalaciones deportivas buenos jugadores en toda la disciplina judo karate beibol softball fútbol voleibol baloncesto ciclismo todo lo teníamos porque había una preocupación general porque todos éramos de aquí pero ahora no hemos dejado arropar por las migraciones internas gente que viene a San Cristóbal solamente como de paso muchas veces fracasan en su ascenso de llegar a otro sitio y se quedan aquí con la secuela de delincuencia que nos está arropando constantemente y como vías de consecuencia ese estado de inseguridad que hay en este pueblo de San Cristóbal donde la droga campea por los por todos los espacios que hay de todos los barrios ante la mirada desgraciadamente indiferente de muchos actores que están para perseguir y controlar esta actividad ilícita desgraciadamente los sancritovalenses San Cristóbalero o San Cristóbalero tendrán que ponerse las pilas para luchar por el adesentamiento de esta sociedad de este municipio que se está cayendo a pedazo porque se ha perdido totalmente la capacidad de dar respuesta a los males sociales y no se le ha dado respuesta para incentivar esa capacidad creadora que tienen los seres humanos para crear tanto la riqueza espiritual a través de las obras de arte como la riqueza material alrededor de la formación de buenos técnicos y de buenos profesionales en todas las áreas eso es en el aspecto de la de el plano nacional siguiendo con el mismo señores pasó el mundial de fútbol y ganó quien tenía que ganar ganó Argentina Argentina ganó prácticamente en un juego muy apretado digo ganó Alemania Argentina hizo una buena demostración de poder y pasaron a ser las dos potencias deportivas en el área del fútbol del mundo Alemania y Argentina y felicidades a los dos Lionel Messi fue declarado el jugador más valioso recibió recibió el balón de oro del jugador más valioso del mundial del fútbol del mundial del fútbol y prácticamente Rusia ya Putin recibió el balón para ser montada en el año 2018 en la ciudad de San Peter en en Rusia el próximo mundial que ya anunció que tendrá un presupuesto de 35 mil millones de dólares para el montaje de estos juegos del año 2018 en la ciudad de San Peter de la República de Rusia de la República en Rusia señores antes de continuar con los otros temas vamos a hacer una pausa comercial y no cambien su control porque volveremos dentro de unos instantes es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta el chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la aplicadura de mosquitos los principales síntomas son fiebre alta dolor intenso en las coyunturas dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel si tiene estos síntomas visite el centro de salud más cercano mientras tanto la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén reposa en casa bebe abundante líquido y usa mosquitero porque si otro mosquito te pica seguirá expandiendo el virus es especialmente importante que visite su médico si sufre otros síntomas como dolor de barriga intenso dificultad para respirar vómitos mareos o convulsiones también deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año los mayores de 65 las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades ahora que ya estamos informados podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos ministerio de salud ministerio de salud pública gobierno de la república dominicana tanto castro la música la alegría y diversión están presente en nuestra programación cuando el reloj marca las 12 conéctate con tu espacio meridiano musical meridiano musical por cablevisión canal 8 orgullo nuestro el reloj ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un aspecto muy importante y la gente debe de hacer conciencia, y es la sequía que nos está a nosotros ahora mismo castigando severamente. Hacía mucho tiempo que no se presentaba una sequía de esta naturaleza, porque la última sequía grande, extrema, que tuvimos fue en el año 1998, pero esta ha sido prácticamente duplicó, está duplicando los efectos de esa sequía. Esa sequía se parece a una que hubo en el año de 1962, creo que fue, que hubieron valores extremos y se parece a esa, y después vino el 63 que vino con los grandes huracanes que se presentaron, lo que parece ser que para el año que viene podemos nosotros exponernos a grandes fenómenos atmosféricos que podían dar al tránsito, porque esto es secuencial y estadísticamente el comportamiento es el mismo. Pero la sequía de ahora es traumática. Ya se anunció en Santo Domingo, las autoridades de la CAS, que actualmente los recursos de agua que están saliendo de la presa de Valdecia hacia Santo Domingo, está prácticamente un umbral de 1, 2, 3 metros por encima de la obra de toma. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso significa que no está llegando la cantidad de agua para la que se proyectó el acueducto, porque a medida de que la carga aumenta sobre el umbral de la tubería de captación, las velocidades que se producen son mayores, es posible que se controlen con una compuerta, pero en esta situación los caudales entran a mayor velocidad y por tanto entran a mayor cantidad de agua. Eso tiene su regulación, pero la alarma está en que son precisamente 3 o 3.5 metros por encima del umbral. Es decir, que cuando llegue al umbral de la tubería, ya la capital no serían los 6 metros que se hablaron originalmente que iban a llegar. Serían menos. Y cuando siga bajando y baje por debajo de la solera del fondo de la obra de toma, entonces ya habrá que usar otra fuente de agua porque de la presa no va a llegar. Yo quiero recordarles, los amigos televidentes, que en el año de 1987, cuando se comenzó a programar la presa de Jigüey Aguacate y el acueducto de Santo Domingo, nosotros alertamos de que una situación como esta podría presentarse en el futuro y que eso iba a ser catastrófico. Y nosotros, por eso era que nos planteaba en esa época, sacar la línea directamente del contraembarse de la varilla, aunque se tuvieran que hacer pequeños bombeos, porque a la larga la inversión inicial que se iba a hacer era menor que tomándola desde ahí. Pero también le planteamos explotar otra fuente de recursos y no tomar el agua de Valdés. Ahora mismo, los agricultores de la zona de San Cristóbal, Palenque y Najayo y los agricultores de Baní, por ejemplo, en la zona de Sombrero y el Llano de Baní y Nizao y esa zona, prácticamente se están perdiendo cerca de 150 mil tareas sembradas, totalmente sembradas de musasias, de ciguineo, plátano, también de otros rubros agrícolas, porque el agua ha sido suspendida para privilegiar, y en eso estamos de acuerdo, el consumo de los habitantes, porque en el orden en que está, el primero es el agua para uso de la población, después para reguio y después para la energía eléctrica, pero aquí todo lo hacemos al revés. No se planificó, se sabía que venía esta sequía y no se planificaron mediante un sistema de unos patrones de cultivo, de manera que los cultivos no entraran simultáneamente todos juntos para que hubiera una redistribución nueva de suministro de agua a toda la área de siembra que tiene la zona de Baní San Cristóbal. Usted va, por ejemplo, coge a Palenque, usted va a Palenque y encuentra poca agricultura, y usted coge para los llanos de Baní, sombrero, arroyo hondo, caldera, y prácticamente no hay nada. Todo se está secando, llegaron todos al coeficiente de marchité, es decir, a un estado en que la planta, aunque le suministren agua, es muy probable que no se suministre, no se levante, y las que se levantan, entonces tendrán frutos totalmente atrofiados, y la producción agrícola baja notablemente. Señor, y a nosotros está cayendo los palitos, porque la situación económica también es dura en el país. Y esa situación, aunque muchos no lo crean, está íntimamente relacionado con el brote de la chiquinguya. Nosotros decíamos aquí que el brote de la chiquinguya creaba un ausentismo laboral y un ausentismo escolar. Y en este caso, los ausentismos laborales, que donde se producían, donde se producía X cantidad de cosas, ahora se producen X menos cierta cantidad. Entonces eso significa que la producción merma, los impuestos que se pagan bajan, porque la producción es menor, y todo eso está incidiendo en la economía dominicana, gravitando de manera muy forzosa. Pero eso es el producto de que nosotros no tomamos las previsiones necesarias cuando somos alertados. La sequía. Nosotros teníamos el alerta de la sequía y teníamos el alerta de que el virus de la chiquinguya iba a ser su aparición aquí en Santo Domingo, el Caribe y Centroamérica. Y ya lo tienen en casi todo el Caribe y en todo Centroamérica. Así que ya es una cuestión que esa vino para quedarse. Eso es para que ustedes se den cuenta cómo es que se está manejando la cosa de este país. Antes de entrar al último, al otro tema, queremos agradecer a los televidentes por no cambiar y decirle que estamos en el área de gracia a la benevolencia de Madison Medical, una empresa de prestigio de servicio médico desde una simple aspirina hasta la medicina más sofisticada. y también desde una simple jeringuilla hasta el instrumento de cirugía o electrónico para el servicio médico, mamógrafo, el cardiógrafo, de todo. Medical, Madison Medical, en la Rómulo Betancur 379 en Santo Domingo, Bellavista, con sus teléfonos 809-535-533-8129 y 533-8135. Madison Medical, al servicio del sistema de salud de la República Dominicana, tanto público público como privado. También estamos en el aire gracias a Clínica San Cristóbal, la pionera del sur en los servicios privados, con más de 50 años de servicio, la decana de los servicios privados del sur, con sus teléfonos 809-528-3463 en la calle Sánchez número 1 de esta ciudad de San Cristóbal. Clínica San Cristóbal ahora con un plan de mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios que le brindará a la colectividad de San Cristóbal y del sur también, con la ampliación a más de 50 camas con un nuevo edificio que se va a construir, que se le va a anexar a los ya existentes. Clínica San Cristóbal. También estamos en el aire gracias a Daisy Restaurán en la Avenida Constitución 114 con su teléfono, 5809-527-4988. Daisy Restaurán donde usted come como en su casa pero mejor. Daisy Restaurán tiene dos espacios para, tiene un espacio que es de buffet donde usted come al aire libre, techado, pero también tiene dos espacios para el almuerzo en privado, para reuniones ejecutivas, comerciales, la gente va a un almuerzo y ahí hace y tratan su reunión y comen como en su casa pero mejor. Daisy Restaurán. Señores, otro tema importante fue que ayer el Congreso, el Senado de la República hizo ley la participación del Estado en la producción de energía. Eso es muy importante porque la capitalización que se hizo aquí fue el daño más grande que se le hizo a este país. quitarle la capacidad de generación de energía al país para entregárselo graciosamente al sector privado y ya con las plantas a carbón de Catalina ya se estaban haciendo así muchos empresarios. Deja que el gobierno gaste esos dos mil millones de pesos para nosotros después nos quedamos con eso y ponemos las reglas de juego. Señores, los países como el nuestro con una economía tan pequeña como la nuestra no puede darse el lujo de que los servicios principales o sea los servicios públicos queden en manos totalmente del sector privado. Tiene que haber una parte en manos del Estado Dominicano para que sirva de control de control porque el Estado es un ente regulador pero si el Estado no tiene los recursos para responder ante las amenazas del capital del capital en una economía tan pequeña los monopolios se ponen de acuerdo todo como se ponen de acuerdo los sindicatos de choferes para poner los precios que le da su gana al transporte así también los grandes empresarios se ponen de acuerdo todo lo que son productores de energía se ponen de acuerdo para vender a un precio ahora pero cuando el gobierno interviene en el proceso de la producción de energía con sus propias plantas a un precio adecuado ellos tienen que someterse a ese precio y por eso que no querían que la ley pasara porque cuando ellos quieran poner un precio por encima de lo que le sale al Estado el Estado lo que va a decir no apaga tu planta yo no te la voy a comprar yo voy a prender la mía para darle el servicio al pueblo dominicano de la energía necesaria por eso esa intervención la aplaudimos de devolverle al Estado su papel regulador su papel regulador no es no es no es de palabra es de hecho es de hecho porque la producción de energía si queda en manos totalmente del sector privado en una economía tan pequeña como esta se ponen de acuerdo y ponen el precio que le da la gana y por eso estamos comprando la energía más cara del mundo es más el Estado debe después que hagan las dos plantas a carbón de Catalina que van a generar aproximadamente unos mil real porque la potencia son de mil cuatrocientos entre las dos de mil cuatrocientos megas quedan como algunos mil ciento treinta megas la potencia real la que van a a tirar al servicio debería devolver y hacer dos más para que tengamos una capacidad entalada del Estado para cuando estos pulpos quieran subir los precios y hacer lo que le da la gana con este país prenderla de nosotros y ojo el Estado debe tener un servicio especializado de protección de esa porque se compran a veces muchos técnicos que intervienen en estas instalaciones para boicotearla para que salgan del servicio y poder entrar el servicio privado al precio que ellos quieren vender ¿por qué? porque el Estado en aproximadamente dieciocho años que tenemos o dieciséis de la privatización o diecisiete de la privatización le dio la oportunidad a todos a esos empresarios generadores de energía para que modernizaran sus instalaciones porque el costo que ellos ponían era establecían era sobre la base de plantas obsoletas después que se cansaron de decir que lo que nosotros teníamos era un fósil de plantas eléctricas en Jaina ahora resulta que ellos vinieron con unas plantas más caras que la de nosotros produciendo energía más cara que nosotros y en ese interín se embolsillaban todos los años cerca de mil doscientos millones de dólares subsidiados del Estado dominicano más una venta de aproximadamente de tres mil quinientos a cuatro mil millones de dólares de la factura que ellos presentaban ese es ese es este país por eso que el Estado el servicio de transporte abastecimiento de agua educación salud y energía no puede quedar en las manos privadas totalmente no eso es lo que ha llevado al descalabro a España Italia Francia Grecia todos esos países por ahí todos están pasando la decaín precisamente por esa situación y por eso andan toditos recibiendo órdenes de Estados Unidos para hacer lo que le da su gana en el mundo usándolo como seduce vulgarmente de condón y eso es lo que está pasando con la economía donde el Estado deja de ser el ente regulador porque no hay ente regulador de una economía si usted no tiene los recursos para enfrentar los abusos que comete el sector privado si el Estado dominicano no tuviera el transporte ese o no trate ese que hay ahí en la capital ya los choferes se hubiesen comido este país como nos lo comieron con la producción de energía o sea que nosotros felicitamos al Congreso Nacional y esperamos que el Presidente no la ojete y la vote definitivamente esa ley para que el Estado no esté a merced del capital especulador que es como se llama porque esos son buitres igual que los que andan comprando deuda en el exterior para de luego aplicarle leyes de los Estados Unidos y que como le están haciendo argentinos talmente señores hay otro tema importante y es el problema que está pasando en el mundo entre Rusia y China recientemente hubo una reunión en la región de Fortaleza en Brasil donde Brasil Rusia la India China y Sudáfrica esos cinco países crearon un banco de desarrollo esa es la contraparte al banco mundial ese banco mundial que gravita sobre las economías del mundo poniéndoles restricciones y diciéndoles a las economías del mundo que deben de hacer y que no deben de hacer pero también ese banco empezó con un capital de 250 mil millones de dólares en aporte de capital de los cinco países donde ya tienen disponible 50 mil millones de dólares para ser destinados a planes de desarrollo planes de desarrollo prestarle a los países a bajo costo y asesorarlo porque es una respuesta que están dando esos cinco países a los deseos de los Estados Unidos de trazar la pauta de todos los acontecimientos que están pasando en el mundo y por eso llevaron a esos países de Europa que mencionamos ahorita a ese descalabro económico que se desapoderaron de todos los servicios públicos lo dejaron a merced de capital brutal y despiadado y se lo comieron y ahora eso está en manos privadas que responden a los intereses pro norteamericanos y ahora le están exigiendo como compensación por las ayudas a los aportes que le están haciendo a los norteamericanos esos países estar en contra de sus propios intereses porque cuando ellos se plegan a las demandas de Estados Unidos contra Rusia están poniéndose de acuerdo con esa con esa política están atentando con sus propios intereses porque resulta que de Rusia entra el 63.5% del gas que consume toda Europa y le están poniendo restricciones y así quieren los Estados Unidos que Rusia cargue con la responsabilidad de Ucrania y están buscando una forma desesperada de que haya un enfrentamiento porque los Estados Unidos no se dan cuenta que este es un mundo multipolar desde el punto de vista nuclear que ya la guerra no es la guerra que ellos van y se la hacen en un país y lo amenazan con tirarle una bomba porque cada país ahora también tiene muchos países tienen la capacidad de también tirar una bomba a ellos allá en Estados Unidos y no quieren entenderlo y quieren estar trazando pautas y la respuesta a esa embestida que tienen con el BRI ese banco de desarrollo de la asociación ese BRI y ahora con la comunidad económica euroasiática eso significa que esos cinco países tienen el 46.2% de la población mundial tienen el 53.4% de las riquezas naturales del mundo Brasil Sudáfrica la India China y Rusia imagínense ustedes cuando se le comiencen a ver adhesiones de otros países la respuesta va a ser mayor ese banco mundial ya tiene el BRI como respuesta la comunidad económica europea tiene a la comunidad económica euroasiática que componen Bielorrusia Kurdistán Kiristán y todos esos países de por ahí todos esos países van a haber dos bloques en el mundo estamos retornando a la guerra fría y usted sabe lo que significa eso cuando se retorna a la guerra fría que los países como el nuestro en vía de desarrollo en proceso de empezar el desarrollo son los que salen beneficiados porque esos países habrá una competencia entre esos dos bloques económicos mundiales para ganarse la simpatía de los demás pueblos y ahí en ese mercado estaremos todos metidos y yo no me explico como el Estado Dominicano no ha cesado a esos grandes capitales que hay ahora mismo en el mundo yo creo que los 1500 millones de dólares yo creo que todavía no lo han podido colocar en el mundo porque la economía dominicana no aguanta más pero esos capitales que están ansiosos yo creo que ustedes sepan que del año 2004 al 2009 China invirtió 37 mil millones o 36 mil 600 millones de dólares en el Caribe y Centroamérica y Brasil y la República Dominicana no invirtió un centavo y del 1900 del 2009 al 2014 en 5 años China está haciendo inversiones por más de 80 mil millones en la misma zona y la República Dominicana no se ha beneficiado de un centavo de eso ¿por qué? porque estamos aferrados al reconocimiento que hicimos de Taiwán la provincia rebelde que le da 10 millones de dólares todos los años en donación al país por eso está gravitando en la economía dominicana de manera forzosa porque muchas veces esos 10 millones se quedan en el camino en las manos de los funcionarios públicos haciendo inventando proyectos y una serie de cosas pero déjenme decirle algo más ese grupo de países tiene van a controlar tienen la tercera parte del territorio global del mundo y tienen aproximadamente el 46.2% de la población imagínense el mercado que es ese como a Rusia le están poniendo restricciones y a China hay una serie de países esos países están ahora buscando mercado para su producto lejos de Europa y ahí va a comenzar ese proceso que nosotros no le estamos sacando partido de ninguna índole porque estamos aferrados a un reconocimiento a una provincia que no aporta nada prácticamente a este país eso hay que salir de eso ya rápido a cesar capitales frescos menos despiadados y vamos a buscar el mercado a nuestra producción agrícola y mira los rusos andan buscando carne desesperadamente y les gusta la carne de Sudamérica del país de América y no nosotros estamos lejos de todo eso entonces ya nosotros si tuviéramos dos o tres plantas más carbón hechas por los chinos o por los rusos o de gas con los rusos o sea estamos perdiendo el tiempo se nos está cayendo todo arriba y no estamos haciendo las cosas que debemos hacer vamos a despedirnos nos están haciendo señas dándole las gracias por su amable atención y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora a través de este mismo canal cablevisión canal 8 en el cable de San Cristóbal para una nueva entrega de ideas para formar y mejorar los ciudadanos muchas gracias hasta el próximo juego gracias